Comenzamos la jornada junto a ti y con lo mejor del entretenimiento de las noticias aquí en lo más top. Y tenemos a Diego Torres, quien finalizó con mucho éxito la que ha sido su gira de regreso a España participando en el espectáculo Concierto por la Paz. El estadio Wanda Metropolitano vivió una noche para la historia en la que varios artistas del panorama nacional e internacional interpretaron sus canciones para recaudar fondos a beneficio de la fundación Escolas Ocurrentes. Dicha fundación creada y promovida por el Papa Francisco tiene como objetivo la integración de todas las comunidades independientemente de su cultura, creencia o religión a través del arte, el deporte y la música. Diego Torres interpretó su gran éxito un poquito y puso además el broche de oro del concierto cantando Color Esperanza en una actuación muy emotiva acompañada de todos los participantes. Noticias de Julián Gil y es que se plantea seriamente la decisión de hacerse la vasectomía al ya ser padre de tres niños, Nicole, Julián y Matías. En un video que el actor subió a Instagram reflexiona sobre si ya es momento de cerrar la fábrica a sus 49 años. Se plantea esta posibilidad ya que su instinto paternal ha sido satisfecho con tres retoños, aunque con el último no ha podido tener la convivencia que todo padre desea. Con el nacimiento de Matías, Gil ha pasado muy desagradables momentos, un desgastante proceso legal por la custodia del niño con su ex Marjorie de Sousa, quien le ha impedido estar cerca del pequeño, imponiendo trabas y exigencias económicas que, a opinión del actor, son excesivas y hasta cierto punto absurdas. Y la nueva sensación del género urbano, Mike Towers, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo en solitario titulado Inocente. Mike se ha ganado su puesto en la industria musical como uno de los más jóvenes y al mismo tiempo más exitosos intérpretes del género urbano. Su audiencia no para de recibir sus canciones acompañadas de una voz profunda y un talento que hipnotiza, y eso lo ha hecho merecedor del respeto y el reconocimiento de esta competitiva industria. Mike tendrá un verano indetenible, ya que se prepara para sus giras en Chile con nueve shows y también en España, con paradas en diez ciudades, incluyendo Barcelona e Ibiza. Hasta aquí nuestro resumen noticioso del día, pero nos vemos en una próxima edición para seguir conversando juntos esas noticias que están en lo más top.